Bueno, voy a tener el ponente una sensación breve para dejarle, bueno, yo me quiero resaltar que yo soy diamante de gano es del equipado urbano, nacimiento en España, que ha dedicado, obviamente, toda su vida a la comunicación de la lectura de la lágrima, a ser un gran estudioso, conocedor y traductor de todos los libros, o sea, que cuando él va a tener la atención, lo hace a través de alguien que es, que sabe producirlo, es un gran beneficio también en bibliografía, que para quien no lo sepa, pues son los signos más antiguos que se conocen de la lectura trayectórica. En concreto, ahora, después de colaborar en el documental que no se ha llegado, o en el caso de la política que no se ha llegado, Bueno, buenas noches, perdonad, que es que, retumba mucho el audio, ¿no? No estoy acostumbrado a un audio así tan, claro, ese por la cúpula. Bueno, primero que nada, disculpad porque he llegado un poquitín tarde, primera vez en vida que me pasa esto, pero bueno, han sido unos problemas que no he podido controlar, ya está, soy un poco nuevo aquí en este tema. No sé exactamente cómo empezar la conferencia hoy, porque es que ayer di la misma conferencia en Granada, pero hay una pequeña diferencia entre lo que di en Granada, lo que di aquí. También ya di esta misma conferencia el 27 de septiembre, ¿no?, del pasado año, y la di un poquito así saltándome muchas cosas porque me preocupaba la gente que estaba de pie y ahora mismo realmente es como que no recuerdo bien lo que di y lo que no di. Entonces, pido disculpas a los que estuvieron presentes en aquella, que a lo mejor vuelvan a ver otra vez lo mismo, porque es que no recuerdo bien exactamente ahora qué fue lo que no di y lo que no di. Entonces, lo primero que quiero hacer antes de empezar la conferencia es aclarar algún tema de concepto, porque en estos días que he estado aquí, comentarios que me han llegado, he visto que todavía sigue existiendo esa especie de confusión sobre el tema del mito, o sea, el tema de la Atlántida como mito. El argumento que se sigue utilizando para despreciar directamente a la Atlántida, rechazarla, es que eso es un mito, eso es un mito que se inventó Platón. Vamos allá. El problema es que no solo Platón nunca dijo que fuera un mito, cuando él siempre explicaba muy bien en todos sus textos cuando hablaba de un mito y cuando no hablaba de un mito. O sea, es que eso es una cosa que cualquier persona con un mínimo de cultura platónica que haya estudiado la historia de Platón, lo sabe. Platón, cada vez que utiliza un mito, lo dice, esto es un mito, y va explicando el mito cuando se vale de los mitos, tanto para criticarlos, que es lo que por lo general hacía, el odiaba los mitos precisamente, como para utilizarlos como ejemplo de algún tipo de diálogo filosófico. Y cuando utiliza una alegoría también lo explica, que está utilizando una alegoría. Por ejemplo, la caverna, que se suele decir el mito de la caverna es un error. Él dice bien claramente que es una alegoría, una imagen, no un mito. No tiene nada que ver con un mito. Pero cuando llega el diálogo del Timeo y el Critias, ahí aclara varias veces que esto no es un mito. Dice, es una historia verdadera, que en griego es alecinón logón, basada en antiguas tradiciones. Entonces, yo pienso que eso es lo primero que tenemos que tener claro, que el propio autor siempre fue honesto en el material con el que trabajaba. Esto es un mito, esto no es un mito. Esto es una alegoría y esto es una historia. Eso es lo primero. Y lo segundo, el concepto de historia que existía en la época de Platón. No es el concepto que tenemos hoy en día moderno. De creer que la historia es sinónimo de verdad, entre comillas, porque la historia se sigue manipulando todavía. Incluso hasta en tiempos recientes se manipulan. Pero bueno, en la época de Platón, la historia, el concepto que se manejaba era logografía. Ni siquiera el término de historia. Prácticamente creo que Platón mismo y Aristóteles son los primeros que empiezan a utilizar la palabra historia, porque el propio Heródoto no había utilizado la palabra historia. Le llamamos el padre de la historia, pero él no utiliza la palabra historia. Antes de Platón lo que se usaba era logografía. Y el género logográfico, que es, digamos, el equivalente a historia, precisamente era un género donde se mezclaba historia, mitos y leyendas. No existía el concepto de historia pura, sin mitos y leyendas. O sea, todo estaba mezclado. Hay una parte de historia, de hechos históricos, o sea, hechos que se consideran reales, que ocurrieron, y hay una parte de leyendas y de mitos. Ese era el concepto de historia, no solo en la época de Platón, siguió siendo así. Incluso Tucídides, que fue un gran historiador, de los más, digamos, purista, que trataba de ser casi como él mismo se representaba, como un cronista que solo representa la verdad. Cuando ves la historia de Tucídides, ves cómo se tira cuando le conviene de mitos y de leyendas también. O sea, es que no podían desprenderse de eso. Son otros tiempos y hay que enfocar las cosas siempre en su contexto histórico. Platón fue honesto en los conceptos que manejó, y nos dejó bien claro que lo de la Atlántida, lo dice así mismo, nada más lo puntualiza, una historia verdadera basada en antiguas tradiciones, no un mito inventado. O sea, es que lo matiza, no un mito inventado, o sea, no es todo un mito inventado. Tiene arco de mitos, por supuesto. Al principio, cuando se habla de que Poseidón se enamoró de Clito y aisló la colina donde ella vivía e hizo con tres fosos concéntricos para que los hombres no llegaran a ella, porque en aquellos tiempos no existía la navegación y con ella tuvo diez hijos, cinco pares de gemelos, está claro que ahí estaba, ahí hay mitos. Pero ya después, con el tiempo, donde dice que generación tras generación sus descendientes fueron evolucionando hasta que llegaron a la edad del bronce y ya tenían navegación, barco y tal, pues a partir de ahí hay mitos, pero ya no hay tanto mito, hay más historia mezclada. Y dentro de esas historias y leyendas mezcladas hay una serie de elementos sui generis, por decirlo de alguna manera, datos concretos, que son los que nosotros estamos hallando desde hace unos 30 años para acá, que llevamos investigando el tema. Entonces, yo pienso que ese tema debe quedar claro de una vez. Además, ya han habido muchos especialistas a lo largo de la historia, muy buenos especialistas, estudiosos de lo que es la filosofía y el mito, que han dejado claro que ni siquiera se puede tipificar como mito desde un enfoque moderno la historia de Platón, porque no cumple con una serie de requisitos. La mayoría de los mitos siempre intentan hacer una explicación sobrenatural del origen del mundo, del universo, eso no lo vemos en Escritia. La mayoría de los mitos tienen una moraleja final de una destrucción, por ejemplo, dice, no, la destrucción de la Atlántida, pero qué mito es el que hace que mueran tanto los buenos como los malos. O sea, los chicos buenos son los griegos y los malos son los atlantes, pero los dos perecen, lo dicen claramente. Los griegos bajo la tierra y los atlantes bajo el mar. ¿Dónde está la moraleja entonces? Da igual que hayas sido muy bueno, también te mueriste igual. Porque no es un mito, porque no es un mito como tal. Además, otra cosa, es que los mitos tienen un pedigrí. O sea, los mitos se van transmitiendo a lo largo del tiempo, no se conoce nunca el autor, o sea, no se conoce el autor de un mito. Eso es falso. O sea, los mitos se van transmitiendo a lo largo de generaciones, de tradición y tradición, y los mitógrafos los iban recogiendo, pero el verdadero autor que creó el primer mito X no se conoce. Y no hay ningún autor, ni anterior a Platón, ni posterior a Platón, ni contemporáneo a Platón, que hable de la Atlántida como un mito. Y esto lo suelen ocultar, pero ni uno. O sea, ningún tratado de mitografía habla de la Atlántida. Ahora, qué casualidad que de la Atlántida solo hablan los libros científicos, o llámalo de alguna manera, libros de historiadores, libros de geógrafos, de astrónomos, de matemáticos, pero no los libros de mitografía, no la consideraban un mito. Entonces, yo pienso que esto es lo primero que tenemos que tener claro, porque siempre es ese el argumento. El primer argumento es eso, ¿no? Pero eso es un mito que se inventó Platón. Vale, la segunda parte, que se inventó Platón. Pero si tenemos testimonios de Plutarco, un historiador de los más fiables que había en la antigüedad, que estuvo en Egipto, consultó fuentes egipcias y vio hasta los nombres, que no nos los da Platón, de los dos sacerdotes que le cuentan la historia a Solón. Y lo dice que sí, que es cierto, que le contaron la historia a Solón, esos dos sacerdotes egipcios, Sonjiz de Sai y Xenófis de Heliópolis, hasta sus nombres. Y como tenía la fuente original, al compararla con lo que escribió Platón, dice, pero Platón, hace una advertencia a los lectores, pero ojo, que Platón cogió lo que era un mero apunte, o sea, algo muy sencillo que le habían dado Solón, y lo embelleció con suntuosos palacios y grandes murallas. O sea, ¿qué nos está diciendo Plutarco? Que de la historia de la Atlántida, todo eso que nos parece increíble, que es como una gran civilización tipo Grecia clásica, con esos templos, esos acueductos, todo eso es probablemente la cosecha de lo que añadió Platón a una historia que era original. O sea, en esencia, que habían transmitido los sacerdotes egipcios a Solón. Entonces, ese es un punto que ya tenemos muy importante, de Plutarco que estuvo allí y verificó fuente. Después tenemos a Crántor, uno de los filósofos más serios que ha asistido en la antigüedad, y con una autoridad tan grande, que ya te digo que lo único que hay sobre él son elogios. Nadie lo criticó jamás, nadie dijo que fuera un mentiroso, era una persona súper honesta. Y Crántor estuvo en Egipto, y cuenta cómo los sacerdotes allí le mostraron estelas con la misma historia de la Atlantia escrita. A lo mejor los sacerdotes se burlaron de él y le mintieron, eso no lo podemos saber. Pero lo que sí tenemos es el testimonio de Crántor, de que eso fue así. Entonces, ya tenemos ahí dos fuentes que nos están indicando que Platón no se inventó, al completo por lo menos, el mito de la Atlantia. Eso es importante, lo que pasa es que todas estas cosas son bastante desconocidas, o la conocen muy poquitas personas que a lo largo de la historia, a lo mejor algún que otro catedrático ha estudiado un poco el tema. Pero como casi siempre, este tema de la Atlantia a nivel académico ha sido una cosa que no se quiere tratar, por eso no es fácil encontrar estas informaciones. Y yo llevo casi 30 años acumulando todo eso. Cuando yo empecé a buscar en las fuentes clásicas, en griego y latín, que era donde único que creía que podía encontrar algo sobre la Atlantia, más allá de Platón, pensaba no encontrarme más de 20 o 30 referencias. Pero ya llevo más de 30 libros publicados. Y estamos hablando de más de 700 referencias, hemos pasado de 20 por lo menos a más de 700. En textos griegos, en latín, en egipcio, en asirio babilónico, hasta posiblemente en sumerio, todavía está ahí en veremos, pero hay un montón de fuentes. Y en textos árabes, aunque son muy recientes, pero con datos muy interesantes, ¿no? Que ellos a su vez dicen que lo tomaron de textos egipcios, etcétera, etcétera. Son muchísimas las fuentes que hay, no solo anteriores a Platón, porque se sigue diciendo que anterior a Platón no hay nada, sino contemporáneas con Platón, posteriores a Platón, y sobre todo fuentes ajenas a Platón, que no tienen absolutamente nada que ver con Platón, donde se habla de la Atlántida o de una civilización importante delante de Gibraltar, entre lo que es la Península Ibérica y Marruecos, que es muy importante, muy desarrollada, que se le llamaban Atlantes o Atlánticos, que es lo mismo, gente del pueblo atlántico. Y cuando ves la historia como la cuentan, hay similitudes, pero también hay diferencias suficientes como para darte cuenta que viene por otra vía diferente a la de Platón, o por otra vía diferente a la de Solón. Y eso coincide precisamente con la realidad de algo que se está transmitiendo como una tradición a lo largo del tiempo. A uno les llega de una forma, si son egipcios, si son griegos, si son asirios, si son fenicios, y a otro les llega de otra manera. Pero en el fondo todo coincide en lo mismo. Todos coinciden en algo. Una civilización importante en el Atlántico, muy cerca de las costas de España y de las costas de Marruecos, lo suficientemente importante como para haber influenciado en ese recuerdo, porque parece que llegaron incluso hasta llegar a conquistar y dominar a otros pueblos del Mediterráneo. En eso también coinciden la mayoría de las fuentes. Entonces yo quería un poco aclarar eso porque veo que es un tema que sigue ahí. En mis libros está claro, pero claro, como no todos leen mis libros, ni creo que lo vayan a leer todos, pero yo siempre lo intento dejar lo más claro posible, pero cuando doy las conferencias en algunos lugares veo que el tema sigue, porque el profesor Taro, no sé quién, dijo que eso es un mito, que se inventó Platón y tal. Y es que parece como que no hay manera, no se quiere salir de ahí. O sea, hay una posición muy cómoda, hay muchos que están muy cómodos en esa posición de que es un mito, que se inventó Platón y no quieren aceptar toda la cantidad de evidencias que hay o de fuentes primarias que demuestran que no es algo que se inventó Platón. Por lo menos, repito, no del todo. Que si se inventó algo, por supuesto, ahí lo dice Plutarco. A lo mejor todos los templos, todos los palacios, esa riqueza enorme, oro, plaza, cobre por aquí, oricalco, a lo mejor todo eso lo añadió Platón. Pero, en esencia, que puede haber sido una isla o una península o parte de una península que se hundió bajo el mar, de una civilización que era marítima, importante, que hacía sus ciudades concéntricas, como en Jaén, porque ese es el diseño que vemos con el que se describe de una manera muy clara la capital de Atlantis. Y estamos hablando de un diseño que es sui generis. O sea, es algo que no existía. No había referentes. No hay ninguna ciudad antigua conocida ni en los tiempos de Platón ni antes de Platón que pudiera conocer Platón con ese mismo diseño. De hecho, siempre se ha tenido eso mismo como una de las pruebas de que eso es un invento de Platón hasta que apareció Marroqués Bajo. Cuando apareció Marroqués Bajo y yo lo di a conocer y lo publiqué, yo leí ya varios autores, entre ellos tenemos a Manuel Ben Gala Galán, que lo dijo también. O sea, hay gente que lo dijo. Y yo digo, bueno, ¿pero esto qué es? Esto es lo mismo que describe Platón. O sea, parece que Platón no se inventó el patrón, el diseño, ¿no? O sea, que es lo que... Digamos que ese es el tipo de trabajo que yo he estado haciendo. No solo buscando las fuentes antiguas entre los autores, sino también evidencias arqueológicas, epigráficas, donde se pueda ver elementos que de alguna manera permitan establecer una relación sobre la existencia de esa tradición. La teoría que yo defiendo con toda esta información, porque tengo derecho a defender una teoría, es así de simple, con tanta información, imagínate. La teoría que yo defiendo es que efectivamente existió algo, una civilización importante, que puede haber sido la civilización megalítica de aquí, que todos sabemos la antigüedad tan grande que tiene, que se expandió hasta el Calcolítico, la Edad Bronze, y que esa civilización llegó a tener un poder tan importante que generó una serie de mitos, quizás por el hundimiento de una capital importante, que pudo haber tenido, a lo mejor, o en una isla o en una península, pero cerca del mar, y que a partir de ahí esa tradición fue llegando, ¿no?, de pueblo en pueblo hasta que llegó a los egipcios, por el camino se puede haber deformado perfectamente, y ya cuando le llegue a los egipcios puede haber estado incluso bastante modificada, y encima ya, después lo coge Platón a través de Solón y lo modifica más todavía, ¿qué nos queda? Pues una cosita, esa pequeña cosita, esa esencia de verdad, esa es la que estamos planteando aquí. O sea, no todo es un mito, es faltar a la verdad decir directamente, así ya, tajantemente, que es un mito que se inventó Platón, vamos a ver, a menos que tú tenga una máquina de tiempo y haya entrevistado a Platón, ¿cómo puede saberlo? Eso es para empezar. Si el mismo Platón ya te está diciendo que no es un mito, ¿por qué tú sí dices que es un mito? O sea, tú estás entonces queriendo decir que Platón no es un mentiroso, que engaña a la gente intencionalmente, ya está, no tienes ninguna razón para hacerlo. En su época, no tenemos textos de su época de gente que diga que Platón era un mentiroso, que era un inmoral, que engañaba a la gente, ¿dónde está? ¿dónde está? Todo lo que hay son elogios, todo lo que hay son elogios, como era el más grande de los sabios que había habido. Entonces, ¿qué razón tenemos nosotros para ser tan prepotentes de asumir que Platón mintió, engañó y dijo que no era un mito, pero sí es un mito, es un mentiroso? ¿Por qué? ¿Y para qué tenía que mentir? En ese sentido, es que no tiene sentido. Entonces, yo entiendo que toda esta revolución que estoy causando, porque en el fondo es como una revolución en el sentido de que hemos pasado de que no había evidencias ninguna fuera de Platón, ni siquiera en los textos egipcios, y ya solamente en textos egipcios tengo varios libros publicados de tamaño de la cantidad de evidencias que he encontrado en textos egipcios, de referencias hasta de mapas, representando lo que parece ser la isla delante del estrecho de Gibraltar, que hoy vamos a ver algunos de estos mapas, que la otra vez si no lo vimos. Esto, no, es también así. Este mapa, el programa virtual, es uno de los ocho mapas más antiguos que he encontrado en las fuentes egipcios, que están datados aproximadamente en cerca de 4.000 años. O sea, que no estamos hablando de mapitas que vienen de la época de Platón Sipila, sino de cerca de 4.000 años. Estos ocho mapas que ustedes van a ver aquí, por el proceso de entre los ocho, por el cual aparecieron en una de las tumbas, que aparentemente de una familia, es un verano que tiene, porque los sarcófagos, los ataludes que nos hicieron, para decir que las noches de la familia, un familiar, porque todos los estaban más juntitos, y se remetían algunos nombres, y ya está. En toda esa época, esto fue en el Imperio Medio, Dinastía 11 o 12, no aparece en todo Egipto nada más. Solo estos ocho mapas, que vamos a ver unos cuantos aquí, no se sabe dónde viene esa gente, no hay una genealogía, no se sabe dónde llegaron, pero curiosamente, después de esto, de esta Dinastía 12 o 11, hubo un cambio, y después de ese cambio, que no se sabe qué fue lo que pasó con esta familia, ya está, no se supo más nada de ello, a partir de la Dinastía 18, comienzan de nuevo a hacerse esos mapas, salud, un momentito, sí, sí, no me molesta un poquito, se comienzan a hacer esos mapas en papiros, en un montón de tumbas, en paredes de templos, ya es como que se vuelve algo muy importante, y pasa incluso al Libro de los Muertos, en el capítulo 110, versiones de estos mapas, pero lo curioso son los primeros mapas, nos vamos a centrar en los primeros mapas, porque es donde vamos a ver detalles muy, muy interesantes, si veis arriba, como una especie de canal, ¿no?, que se divide en dos brazos, esto que hay enfrente, eso que hay enfrente, que se ve como un barco con dos prótomos en forma de serpiente, bueno, eso es una isla que aparece descrita debajo en los textos como la isla de los dioses, ellos dicen que es la isla primigenia de los dioses primigenios, donde surgió todo, todos sus primeros dioses, desde Atún, Shu, que es el dios que levanta el cielo como Atlas, etcétera, todos surgieron ahí y de ahí se expandieron hacia Egipto, toda esa información que ven ahí es lo que cuenta de esa historia que yo estoy resumiendo ahora. Dale a la siguiente, por favor. Siguiente, esto, déjalo ahí, vale, este es otro de esos mapas, vemos aquí, se ve un poquito mejor, bueno, estos mapas son esquemáticos, o sea, está claro, no son mapas geográficos con las costas así delineadas, son simples esquemas, pero lo interesante es los textos que identifican las islas y los lugares que están representados y algunos elementos muy importantes, como por ejemplo, más arriba, no tengo un puntero, pero bueno, más arriba a la derecha hay como una especie de isla triangular, ¿la veis? ¿la veis? ¿sí o no? Arriba, ah, mira, gracias, eso, vale, perfecto, bueno, esa isla triangular viene quedando casi exactamente donde está Sicilia, donde estaría Sicilia que desde la antigüedad se conocía como Trináclea, la isla triangular o la isla de las tres puntas y justo está ahí como para servir de referente de ubicación, después la parte de lo que sería el estrecho de Hércules que está aquí cortado, exactamente ese canal ahí donde está ella pasando el ratón, ese canal sería el estrecho, la parte de arriba sería la parte de España y la parte de abajo que sería, digamos, Marruecos, donde está esa especie de escalera, símbolo en forma de escalera, exacto, eso sería como un altar, también se utiliza como símbolo para indicar un lugar elevado o montañoso y tal, en ese sitio justo ahí siempre se escribe en la mayoría de los mapas esta es la cuna del dios Shu y el dios Shu es el que los griegos identifican como Atras, qué casualidad, bueno, vamos a empezar, a partir de ahora ya vamos a empezar con casualidad muy interesante, la isla que está en frente grande con la barca, como hemos visto, esa barca sagrada con un trono se puede interpretar como un lugar que es puerto, portuario, que tiene navegación, tiene barco, pero a la vez tiene un trono, o sea, una ciudad, el trono se utilizaba como símbolo también del lugar sagrado pero también de Acrópolis, de ciudad, debajo hay dos islas y al final a la derecha vemos otro grupo de islas, exactamente, bueno, pues ese grupo de islas que vendría a coincidir con lo que serían las Islas Canarias, yo tengo un libro donde lo he demostrado como los nombres que le da Ptolemeo a las Islas Canarias en griego son la traducción exacta de los nombres que tiene cada una de ellas en Egicio, por lo tanto ya tenemos otra confirmación de que estamos en este entorno, las Islas Canarias y una isla delante del estrecho de Hidroestad. Vamos a seguir a la siguiente, otra versión, recordemos que son ocho, yo no sé si traes a los ocho pero por lo menos cinco o seis puede ser que haya traído, esta es otra versión de otro de estos sarcófagos de esta familia, todo el texto que está aquí en este cajón de aquí abajo digamos como en los mapas pones una leyenda en los mapas medievales vemos que ponen una leyenda explicando, resumiendo pues aquí hacen lo mismo. Aquí abajo directamente lo que se dice lo digo así que de corrido no en Egipcio, claro, esta es la isla de los dioses o sea, esta es la isla de los dioses en el gran mar o gran océano de color azul-verde o verde-azul de aguas frías cuyo largura y cuya anchura o sea, vamos a dejarlo en cuyas dimensiones no conocía ni siquiera Osiris el nombre Osiris lo vais al final con el ojo encima ¿no? O sea, nos están hablando de que es un gran océano de color azul-verdoso de aguas frías ellos entendían al Mediterráneo como de aguas calientes no de aguas frías cuyas dimensiones no conocían ni siquiera Osiris aunque se dice después que Osiris vive en esa misma isla y después lo dicen que ahí él había nacido y él tenía su morada ahí o sea, que el propio Osiris que vive en la isla de los dioses no conocía la amplitud de ese océano de lo grande que era pero para que no tengamos duda más aún por la identificación que dije de las islas canarias que los nombres son traducciones exactas de las islas tenemos también el hecho de que todos estos mapas son identificados como las islas paradisíacas dice la región de las islas paradisíacas que están en el remoto occidente entonces si en el remoto occidente de los egipcios tenemos un océano de aguas frías cuyas dimensiones no conocen ni siquiera Osiris por lo enorme que es y tiene una isla que se llama la isla de los dioses donde surge todo delante de lo que digamos sería el Golfo de Cádiz por ubicarnos entonces señores como los únicos textos que he encontrado de egiptólogos que hablan de esto dos nada más no aparecen en los libros de egiptólogía pueden buscar todo lo que quieran estos mapas no aparecen no se habla de ellos lo único que dicen es que esto es el Nilo que todo esto es en el Nilo pero si te están diciendo bien claramente que es en el remoto occidente es un océano con dimensiones no, ellos dicen no, esto debe ser algún paraje del Nilo pero es que además se está obviando algo muy importante que todos los pueblos de la antigüedad ninguno ponía la región del paraíso la ponía en su propio país en su propio lugar siempre se ponía en el remoto oeste en el remoto occidente o en el remoto norte o en el remoto sur pero siempre es un lugar lejano como que no puedes verificar de lo lejano que está es donde se suelen poner los paraísos el lugar de los paraísos donde van las almas de los muertos y tal entonces ¿cómo lo van a poner todo en el mismo Nilo? o sea en el patio de tu casa va a estar todo el paraíso todo es una cuestión de esquemas mentales como la mayoría de los egiptólogos por lo menos todos los que yo conozco y he leído están en común acuerdo que los egipcios jamás salieron del Nilo que no tenían ninguna idea de la existencia de otros mares de otros océanos y mucho menos del Atlántico pues es lo que hay ¿entiendes? por eso no se concibe que lo que se diga ahí pueda ser correcto que tiene que ser una mera invención una fábula un mito una exageración etcétera etcétera la siguiente por favor es el mismo mapa pero otro detalle siguiente por favor bueno esto es un collage un pequeño collage de muchos de los otros mapas que se fueron haciendo después a partir de la dinastía XVIII las variantes son increíbles o sea se mantiene una esencia la isla delante de lo que es el estrecho algunos letreros se mantienen pero después se van añadiendo informaciones muy curiosas pero todo esto como mínimo desde mil años antes de Platón se añaden informaciones como que esta es la isla del dios de todas las aguas es Poseidón así mismo en otras te dice esta es la isla de la primera gran ciudad del mundo de la ciudad que es la reina de las batallas de las conquistas o sea vemos que lo de la Atlántida se describe como una civilización conquistadora o sea hay un montón de detalles que después se van viendo en el Critias de manera concreta pero lo más interesante va a ser hasta lo del canal que conectaba la ciudad con lo que es la costa lo vamos a ver también siguiente por favor siguiente bueno vamos a hacer una pequeña parada aquí este mapa que veis aquí es un mapa que se cree que se hizo en Cartago en el siglo III o IV fíjense el detalle interesante lo que es el Mediterráneo está representado como de una manera sinuosa casi como casi recta como en los mapas egipcios porque yo estoy convencido que lo hicieron por tradición egipcia Hispania la vemos arriba como si fuera una isla esto es curioso Atlas abajo no se ve bien pero está escrito Atlas se lo he visto con lupa muy bien de cerca y enfrente una isla justo en lo que sería el Golfo de Cádiz una isla y esa isla grande que está ahí delante de lo que es España y Atlas tiene escrito por un lado Calpe o sea el nombre que tuvo después el Peñón de Gidraltar y en la esquina Gades cuando Gades debería estar allí que pueden ser errores pueden ser errores por supuesto de nombres de topónimos y tal puede ser pero curiosamente en el Critia se dice que una extremidad de la isla de Atlantis llegaba hasta muy cerca del estrecho de Gidraltar y se llamaba Gadeira porque era el reino del rey Gadeiro y que ese fue el origen del nombre de la Gadeira dice actual o sea de lo que es Cádiz así que por lo tanto estamos viendo Cádiz ahí en la isla así que a lo mejor no es un error sino un eco de la misma tradición que viene a través de los egipcios que llega después a Solón sigamos adelante sigamos vale quieto ahí este aparece en una tumba del siglo XVIII perdón del siglo XVIII de la dinastía XVIII vaya que lo he traído bien cerca en una tumba de la dinastía XVIII aquí vemos un poquito de detalles más por ejemplo lo que podría ser incluso la entrada del Guadalquivir señalado allí como una especie de brazo de mar así que entra de río en lo que sería la parte entonces la isla otra vez de nuevo pero ya aquí empezamos a ver el canal ¿lo ves? baja un poquito debajo de la barca hay un canal pues eso lo vamos a ver con detalles en colores muy claros en otros mapas que demuestra que de la esa especie de ciudad acuática por decirlo de alguna manera había un canal que llegaba hasta el mar y eso es lo que se dice en Escritia se dice que la acrópolis o la metrópolis de Atlantis tenía un canal que conectaba lo que es la ciudad de la acrópolis con el mar hacia el sur efectivamente igual que en estos mapas hacia el sur conectaba con el mar sigamos por favor ¿sigue? ¿sigue? bueno esa es la portada bueno vamos a una pequeña parada aquí y también de paso aclaramos porque hay confusión con esto que yo he publicado en internet y había mucha gente sobre todo científicos geólogos esto que es una locura bueno aclaro esto no quiere decir que yo crea que la Atlantia era así es simplemente la reconstrucción que yo he hecho teniendo en cuenta todos los mapas egipcios que son casi 200 ya los que tengo estudiado y los mapas fabricados en Cartago he montado he superpuesto todos los mapas de esa isla y al final ese es el tamaño máximo que he conseguido o sea desde las versiones donde la isla es muy pequeñita y casi cabe nada más que en el Golfo de Cádiz hasta la versión más grande que he encontrado eso es lo máximo de que se ha podido reconstruir ahí de lo que podría haber sido la isla Atlantia aquí la vemos por ejemplo que Canarias Madeira formaría parte de lo que es la isla pero eso no quiere decir que realmente esto sea científico sea geológico no es la reconstrucción en base a lo que se ve en esos mapas antiguos por supuesto la isla puede no haber existido y puede haber sido una invención de los egipcios una invención de los ibéricos o de los tartésicos o de quien sea eso ya estará por ver en el futuro pero esto sería la reconstrucción más aproximada teniendo en cuenta todos los mapas que he podido investigar hacia adelante por favor aquí lo vemos bien lo del canal ¿veis? este es curioso porque este es un mapa también de la dinastía 18 es uno de los primeros de la dinastía 18 donde vemos que la isla entra un poquito en lo que es el estrecho como si entrara un poquito hacia lo que sería el estrecho ¿no? como un pico así pero vemos el canal bien claro con el mismo color del mar que rodea a veces el color verde azulado como el que dicen ellos el mar de color verde azulado como entra llega hasta la barca sagrada esa con esos dos prótomos en forma de serpiente e inunda el trono es una manera de decir que ese trono o esa ciudad o lo que sea es acuática y para que no quede ninguna duda de que está hablando de una ciudad lo tenemos escrito aquí debajo a la derecha un poquito debajo de la barca ponte debajo de la barca ahí mismo ahí mismo ahí mismo ese letrero ese letrero debajo tiene un círculo ese círculo tiene una cruz en el medio es un jerolífico y si hay aquí que sepa lo sabrá que es el jerolífico determinativo de ciudad o sea ya no hay ninguna duda ahí se está hablando de una ciudad el nombre de una ciudad eso nos indica que la palabra que está escrita ahí es el nombre de una ciudad de la ciudad que está representada arriba una ciudad que era portuaria y que a la vez se inundaba de agua y era acuática bien arriba en el mismo nombre vemos tres rayitas horizontales esas tres rayitas horizontales en los papiros se dibuja de manera recta en los papiros en el sistema hierático cursivo que es este pero en jerolífico formal en los que aparecen en los templos en los palacios son zigzag que es el símbolo de las aguas entonces eso nos está diciendo que es una ciudad acuática o sea ya tenemos dos pistas importantes una ciudad acuática o una ciudad que está entre aguas o entre las aguas y el nombre de la ciudad que está escrito encima del jerolífico determinativo de ciudad se lee como España entonces claro es que ya el mundo no ve todas estas cosas y es que te vas a las enciclopedias de los recicones egipcios de hecho por los egiptólogos y no hay ni referencia hay una sola referencia nada más a esto a pesar de que hay por lo menos casi 200 mapas no lo vais a encontrar busquen todos los libros de egiptólogía para que vean de esta ciudad acuática cuántos la mencionan ninguno yo no estoy pensando ni estoy sugiriendo que haya una conspiración para nada porque yo no soy nada conspiranoico pero lo que sí creo es que ante evidencias como esta hay muchas en la egiptólogía hay muchas ciencias en las que cuando no se encuentra una explicación clara simplemente no se habla no se trata si no está muy claro o es confuso o puede prestarse a pensar otras cosas que no están digamos dentro del paradigma por decirlo con el malo oficial pues mejor no hablar mucho de ello imaginen las sorpresas que yo me llevé cuando yo empecé a encontrar todos estos mapas y empecé a perseguirlos por casi toda Europa porque están repartidos por un montón de bibliotecas y de colecciones y de museos y empecé a encontrar el nombre de España como el nombre de la ciudad acuática de esa isla de Lleosi o sea estando en ese mismo entorno o sea es como que parece te invita a pensar que el nombre de España a lo mejor tuve su origen era el nombre de la ciudad importante de esa isla que podíamos pensar que es la isla Atlantis porque no la que le llega a los sacerdotes egipcios y a Solón y Solón decide llamar isla Atlantis no es que se llamara Atlantis porque él dice bien claramente que todos los nombres griegos que vais a escuchar en el relato son las traducciones que hizo Solón de los nombres egipcios o de los nombres atlantes o sea la traducción por significados eso es muy importante sigamos a la siguiente por favor ese Solón uno de los dibujos de Solón siguiente Platón siguiente bueno esto siguiente vale dejemos ahí esto es lo que está escrito ahí o sea voy a intentar hacer un poquito de clase de egiptología aquí para que entienda se transcribe así S-P-A pero se pronuncia S-P-A S-P-A la N no se sabe qué vocal lleva porque los egipcios no usaban vocales entonces la T final no se pronuncia porque es un indicador de femenino simplemente de que es una palabra femenina entonces al final te quedas con S-P-A 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 puede ser cualquiera de las cinco vocales como quiera que sea sigue sonando muy parecido a S-P-A y entonces M-U es los tres jerolíficos atrás que significa de las aguas o acuáticos o sea eso se traduce literalmente como una metrópolis rodeada por fosos de canales inundados de agua de mar con un canal como en este que hacia el sur desemboca o sea es una ciudad acuática la cantidad o sea digamos que toda esta información llega a los egipcios los egipcios se lo cuentan a Solón y ya después Solón la recoge y Platón puede ser el que haya modificado algunas cosas y la haya cambiado los nombres a algunas cosas pero la esencia estamos viendo que es la misma una isla delante de un estrecho en un mar en un océano en el occidente que parece ser Atlantis con una serie de detalles como esto una ciudad acuática su canal desembocando al sur o sea bastante pista y en algunos textos ponemos que es la isla donde vivía el dios de todas las aguas y como se dice que Solón tradujo los nombres Atlantis originales al egipcio perdón al griego pues entonces si buscó a Poseidón como traducción de una divinidad entonces la traducción de una divinidad que vio que era la divinidad de todas las aguas no hay otro Poseidón es la única opción sigamos vamos a pasar rápido son otros mapas porque nos queda la parte de Jaén y se nos va a echar el tiempo encima sigamos sigamos son otros mapas de otros periodos y ya les dije que hay muchas variantes en cada una de estas variantes ahí termina la foto ¿no? ¿si? si, si bueno esto es una reconstrucción también de lo que sería el Atlantis por favor mira hacia atrás y búscame la carpeta que veas que diga Jaén bueno vamos a entrar ya en materia en Jaén porque los que estáis aquí son de Jaén y si me pongo a hablar de Egipto y de Egipto y de Egipto pues imagínense al final para que habéis venido este gráfico lo dice todo ya prácticamente no hay mucho que explicar bueno pero lo interesante que hay que explicar aquí es que la historia de esta vasija esta vasija es única en el mundo ya con eso os digo todo única en el mundo no es única en España es que es única en el mundo o sea no es única en Andalucía única en España única en el mundo no hay otro ejemplar conocido en el mundo y esta vasija apareció aquí en Jaén precisamente ha estado expuesta en el Museo Arqueológico Nacional desde que apareció y no sé cómo fue a parar allí estuvo expuesta por lo menos hasta el año 2008 2009 creo porque yo en el 2002 la descubrí ahí en la vitrina me di cuenta dios mío pero si es que es el símbolo de la capital de Atlantis pero esto que es entonces yo lo publiqué en su momento en la prensa se formó un revuelo y tal sobre todo a partir del 2004 creo que fue cuando más salió en la prensa y después de eso en el 2006 visité el museo todavía estaba en vitrina y lo que yo no sabía cuando fuimos a firmar el documental en el 2016 con Jim Cameron que fuimos allí al museo porque esta era una de las piezas clave para el documental en las que más íbamos a hacer hincapié y lo íbamos a asociar con Marroquíes Bajos tenía ya Jim Cameron se había hecho una idea de cómo iba a montar todo eso pero nos encontramos con que no se nos dejó firmar la cerámica y no solo eso sino que ya no estaba en vitrina se retiró a un nuevo almacén sin ningún motivo porque le preguntamos pero estaban malas condiciones estaba no, no, está perfecta ¿por qué? no sabemos por qué no sabemos por qué todo fue negativa y negativa se hizo toda la gestión esa vida y por haber Jim Cameron llegó a ofrecer mucho dinero pero mucho dinero porque estaba enamorado de esta pieza y quería que esta pieza saliera en el documental y nada no hubo ninguna opción se le dio la opción bueno si no podemos firmarla si no nos dejáis ir a firmarla al almacén ustedes mismos firmarla yo les doy las cámaras solo quiero que hagan un par de segundos de toma y ya está y os pago X mucho dinero nada más que os puedo decir eso mucho dinero nada hubiera sido buenísimo para el museo tener ese dineral nada todo fue no es posible ¿por qué? no sé qué de arriba no sé el término que utilizaron o sea órdenes de arriba o yo qué sé de la directiva de arriba no sé no recuerdo el término exacto el caso fue que no se pudo firmar ya está ahí está después nosotros investigando por otras vías el comentario que nos llegó que no es fiable porque es de un técnico que trabaja en el museo es de que la retiraron porque estaban hasta aquí de gente que venía preguntando por la vacía Atlante así de simple entonces parece que al final el culpable he sido yo mismo claro si yo no hubiera publicado eso en la prensa hace años y la gente no hubiera visto a lo mejor nunca lo hubieran retirado pero parece que esa fue mi culpa y claro mucha gente lo que pasa con la gente tú publicas algo tú publicas y dices que esto se parece al diseño de la capital de la Atlante y ya después hay muchos lectores que leen eso y ya dan es la vasija Atlante cuando yo nunca he dicho que es una vasija Atlante pero la gente es así y después ya se aparece mucha gente y ¿dónde está la vasija Atlante? ya estaban hasta aquí de lo de la vasija Atlante pero el caso es que tristemente la pieza ahora ya no la puede ver nadie está literalmente guardada no voy a utilizar otra palabra y de hecho nos llegaron a decir firmen otra firmen otra si esta vasija no es importante para nada como no va a ser importante si es única es que no hay nada igual es única y además se parece mucho al tema de la Atlante y de la capital y nosotros la queremos para documentar por eso no nos vale otra es esa la que queremos nada ellos consideran que no es una vasija muy importante que no merecen ni siquiera estarle expuesta vaya que no es importante yo me gustaría ver si aquí en Jaén entre todos podemos hacer un poquito de presión para que el museo Ibero que para eso tenemos un buen museo aquí rescate esa pieza y venga aquí a donde pertenece y esté en el museo Ibero con independencia de que haya gente que quiera asociarlo con la Atlante y gente que no pero que por lo menos esté ahí aunque no mencione ni la palabra Atlante en la ficha vaya ni de que se merece la capital Atlante pero pienso que la pieza ya de por si por ser única tiene si no me equivoco porque no llegué a verla por debajo pero me dijeron que por debajo sí por debajo también tenía el mismo símbolo yo no lo llegué a verificar así que yo se lo puedo constar con las fotos que yo hice que hay nueve alrededor así nueve y todo es exactamente igual los tres anillos concentros o sea los tres fosos circulares que describe en Ecritia con el que Poseidón hizo el trazado de la metrópolis de Atlante y el canal incluso en algunos se ve medio sinuoso que conectaba lo que es la capital principal la acrópole la isla central con el exterior al formar o sea es algo muy puntual es lo que yo llamo marcadores sui generis estamos hablando de detalles muy concretos que están que son exclusivos de la historia de Atlantis aquí y lo vemos en la comparación de algunas de las reconstrucciones que se han hecho de Atlantis es que habla por sí solo y ahí vemos la reconstrucción abajo en la foto de abajo de Marroquías Bajo uno de los primeros dibujos después se han hecho otro dibujo que lo vamos a ver que se ve mucho mejor la similitud todavía hasta con el canalillo como decimos nosotros entonces todo esto al final yo quiero que os quedéis con algo que yo siempre insisto para que no se me malinterprete porque también se me acusa por eso yo no estoy afirmando que la Atlantía existió como si no tendría me da igual o sea si yo afirmara que la Atlantía existió y que todo fue así y que la isla existió lo defendería igual pero es que no es lo que yo digo yo lo que estoy mostrando es que existen suficientes evidencias arqueológicas y epigráficas muchísimas que nos permiten como mínimo llegar a la conclusión de que hay una tradición sobre algo similar que llegó a los egipcios o sea como que todo uno fue un invento de Platón que realmente hay algo que es real algo que parte de una tradición verdadera sobre algo que existió probablemente existió una ciudad importante con ese diseño ese era el diseño que usaban en estos pueblos del Pecolítico puede ser porque ya estamos viendo que no son los Marroquíes Bajos que lo estamos viendo en otros asentamientos más pequeños más modestos no tan perfectos más irregular pero lo estamos viendo ese sistema concéntrico era por ver si también utilizaron el mismo sistema de ingeniería hidráulica de utilizar fosos canales inundados de agua o no pero podría ser casi seguro en cualquier momento nos encontramos con eso entonces quiero decir que eso es lo que yo hago mostrar simplemente esas coincidencias que al final todo eso es casualidad puede ser ¿por qué no? hombre yo no soy experto en teoría de las probabilidades he hablado con una doctora de la Universidad Complutense que me ha comprado un libro me ha dicho que no mencione su nombre pero bueno seguro que en cualquier momento se llena de valor y da la cara porque está muy convencida de todo lo que está leyendo y ella me ha dicho ella es doctora en estadística y ella me ha dicho desde el punto de vista de las probabilidades yo he leído tu libro esto no se puede de ninguna manera reducir a casualidades es imposible son demasiados va más allá por completo de todos los cálculos de probabilidad de lo que sería casual simple coincidencia azar pero bueno yo aún así siempre dejo esa opción el que quiera creer que todo lo que yo he encontrado lo que vamos a ver aquí que no es ni nada ni un 1% de lo que está en más de 30 libros publicados si el que quiera creer que todo eso son meras coincidencias pues está en su derecho pero también están en su derecho los que quieren creer que no son coincidencias sino evidencias que demuestran la existencia de esa tradición y de una tradición que a algunos le dará orgullo a otros le causa vergüenza no sé por qué pero que llegó aquí a Anjaén probablemente hasta casi la época ibérica porque esta vasija es de la época ibérica la siguiente por favor bueno esta aquí es otra vasija es un fragmento que apareció en el carambolo es que porque solamente lo traje para que sepas que no es la única o sea es única en su tipo que es completa con nueve tal pero hay evidencias de que existieron otras vasijas que tuvieron el mismo símbolo aunque han aparecido lamentablemente fragmentadas la única que ha aparecido entera es la que está ahora mismo en ese almacén que no se puede ver siguiente siguiente bueno aquí esto es un simple montaje de lo que veáis lo que es el plano de Marroqués Bajo que aquí todos conocemos ya muy bien con el dibujo siguiente siguiente por favor aquí un momentito sí le aparató un poquito aunque después lo vamos a ver es el canalillo arriba ese canal en el mismo color azul este color verdoso que es el que han querido representar lo que es en ese dibujo claro los fosos inundados se ve el canalillo ahí un poco como llega hasta el segundo vendría a ser el segundo ahí falta el primero ¿verdad Estela? en ese dibujo falta el primero en ese dibujo no sé por qué no lo incluyeron en ese dibujo pero en otro sí lo vamos a ver mejor siguiente por favor esto es una imagen bueno aquí vemos a Estela que ya todos la conocéis esto es un making of en un momento en que le estaban entrevistando a ella para documentar debajo vemos la misma vasija que está ahora mismo eso son fotos que hice yo cuando estaba todavía en la vitrina en el museo arqueológico siguiente por favor bien vamos a hacer una pequeña paradita rápida aquí porque quiero hablar del tema de las inscripciones también es que esto es muy importante o sea en algunos en algunos países la epigrafía es muy importante aquí lamentablemente no lo es tanto yo me he dado cuenta que ya no lo es tanto hubo un tiempo que sí pero últimamente veo que no que sigue predominando más la evidencia o sea el trozo de cerámica hallado en un contexto arqueológico y los arqueólogos saben que es así tiene más peso y eso es ya prácticamente incuestionable como en material de información tiene más peso que una inscripción que aparezca en una cueva o un farallón o lo que sea por muy buena que sea la inscripción por muy clara que esté por muy auténtica que sea etcétera no se le da peso prácticamente a ninguno o sea en la mayoría de los libros de historia antigua y de arqueología cuando vas a ver cómo las fuentes que se utilizan para reconstruir el pasado escasean escasean las inscripciones salvo que sea de la época romana en la época romana curiosamente si se toman en cuenta bastante las inscripciones pero en épocas antiguas no bien este hueso apareció en la coruña fíjense bastante lejos de donde estamos ahora mismo apareció a principios del siglo pasado perdón principios del siglo pasado y fue a parar a Oslo ya está el que se lo encontró lo vendió lo que fuera y fue a parar a Oslo allí en Oslo estuvo hasta el año 2004 sin que supieran para nada los signos que tenían y lo que se podía leer en ella y en 2004 yo lo vi y cuando lo comparo los signos con las escrituras ibéricas del sur y tartésica vi que se leía a tal Tarte y esto es muy curioso porque Tarte vamos a empezar por detrás es precisamente la forma reconstruida por los lingüistas que debió ser el nombre original de Tartessos porque Sos es un sufijo Egeo que se añade a nombres extranjeros los griegos lo añadían a nombres extranjeros para indicar país de o tierra de Tarte entonces el nombre original era Tarte ahí lo vemos Tarte pero es que delante de Tarte está Atal y ya se sabe también por estudios lingüísticos que Atal es la raíz de la palabra Atla es la raíz indoeuropea de la palabra Atla de donde viene el nombre Atlantis entonces imagínense como siempre digo si yo hubiera sido yo el que encontró este hueso todos hubieran pensado que yo mismo lo falsifique un hueso con una inscripción que ha sido datado en más de 6.000 años donde ya está el nombre de Atal y de Tarte a B o sea como dijéramos Atlantis es como ese tipo de evidencia que no esperas que nunca puedan aparecer sin embargo ahí ha estado por suerte no la encontré yo a principios del siglo pasado yo ni había nacido está en Oslo los científicos del Instituto de Paligrafía de Oslo se convencieron de mi traducción les pareció perfecta y desde entonces en 2005 si ustedes visitan Oslo y van a la Biblioteca Nacional allí tienen una colección permanente de historia de la escritura y ahí vais a ver este huesito con la explicación y lo ha sido aprobado por el Instituto de Paligrafía de Oslo que es uno de los más importantes del mundo de pirafistas de alto renombre ninguno dijo que era una tontería mía ninguno dijo que era una locura que eso es un mito que se inventó Platón o sea ni el más mínimo de expresión y todos ellos saben que yo no tengo ningún doctorado que no pertenezco a ningún mundo académico sin embargo tampoco eso les importó creo que tenemos que aprender mucho de los noruegos todavía no por gusto están a la cabeza en Europa creo que bueno mejor no toquemos ese tema porque ya entraríamos en cuestiones políticas sigamos la siguiente por favor la siguiente bien aquí se puede ver un poco más ya todos los anillos y todos los fosos y el canal que esto es un dibujo de Marcelo Castro dentro de una de las publicaciones que le ha hecho porque Marcelo Castro tuvo muy claro también desde el principio el complejo concéntrico que era algo único o sea que no tenía un paracón no se conocía nada antes así y entonces bueno pues ahí vemos ese canal esa flechita verde para indicar que la teoría que ellos plantean de que por ahí el agua corría hasta llegar a desembocar en una especie de laguna que ahora ya no existe en la zona que ustedes conocen de la universidad y en todas las lagunas que ya no está pero bueno que vemos que ya no es solo la cuestión de los fosos concéntricos con canales con agua sino que hasta el canal ese central también aunque no llegue hasta el centro quien sabe si llegó porque como toda esa parte ahí no se ha podido excavar bien no lo sabemos pero a lo mejor llegaba hasta más arriba pero es suficiente la siguiente bueno seguimos esto ya es en el barranco del Toril esto es un tema también muy polémico porque claro todo esto puede ser también casualidad yo siempre acepto la casualidad porque yo no me engaño a mí mismo o sea yo sé que la casualidad existe por supuesto que existe es que eso es incuestionable el azar la casualidad existe es que si no la gente no jugaría a la lotería si todo el mundo supiéramos que la casualidad no existe nadie jugaría a la lotería vaya entonces estaría claro que es que alguien la controla y que no existe el azar el azar existe claro pero lo que pasa es que cuando cuando hay muchas casualidades que apuntan a lo mismo es cuando uno se empieza a preocupar bueno bueno hasta cuando y aquí vemos en el barranco del Toril justo debajo de un símbolo pequeñito de tres círculos y con un canal que casi ni se ve hemos tenido que hacer muy buenas fotos de hecho Estela me hizo las mejores fotos que se han hecho en ese momento sobre ese tema después hemos hecho otras fotos más también y se ha confirmado incluso con luz rasante y tal pero bueno fotos que no he hecho yo que han hecho amistades pero que las han hecho bien y gente que ha ido ahí y nos las ha pasado ¿no? para verlas y hemos visto eso o sea que está claro A T L esos tres signos están en la escritura tartésica ibérica también Atal se lee igual Atal o sea otra vez vemos el nombre de Atal pero debajo ahora del símbolo de lo que parece ser la capital de Atlantis es una casualidad tremenda ¿no? y esto está aquí en el barranco de Taril o sea Jaén hasta ahora se está llevando la palma en evidencias digamos que se pueden asociar con la Atlántida eso sí es la verdad bueno sigamos a la siguiente vale de acuerdo muy bien dame la siguiente por favor ahí ya está lo dejamos ahí bueno no voy a poder terminar todo lo que quería mostrarle el tiempo se nos echa encima desgraciadamente es así yo he hecho todo lo posible pero no se puede no se puede tienen que tener en cuenta que son más de 30 libros un montón de años y por mucho que yo hago ensayos en mi casa y voy reduciendo y reduciendo y quitando y quitando y al final cuando llego al lugar de la conferencia da igual tengo que dejar más de la mitad fuera siempre es imposible habría que hacer a lo mejor organizamos un día un taller un fin de semana con varios cursos de 4 o 5 horas seguidas en un taller para meter ahí de verdad todo lo que hay porque es mucho vale esta inscripción apareció en el el Cerro de la Llana ¿no? Cerro de la Llana siempre el nombre ese me cuesta un poco conocer Cerro de la Llana es otra vez otra inscripción que se puede leer como Atal esto es aquí también en Jaén es que es que digo es que ya es demasiado es que ahí está bueno puede ser casualidad bueno pero se puede leer lo mismo de Atal o Atra por Atal o Atra o en Atal o Atra en lenguas afrasiáticas antiguas quiero decir las lenguas como la fenicia la semítica en lenguas muy antiguas no sabemos la antigüedad que tiene la inscripción podría ser de la edad de bronce podría ser más antigua según los arqueólogos que la han estudiado ellos creen que puede ser calcolítico o bronce por ahí pero lo que sí parece o parece coincidir lo que han hablado de ella lo que la han estudiado los especialistas es que sería anterior a la llegada de los fenicios en el caso como esto tenemos ya muchos en la península ibérica muchos muchos de de incrisiones o digamos signos que tienen toda la pinta de ser incrisiones pero que son muy anteriores a la llegada de los fenicios como si aquí hubiera habido sistemas de escritura muy anteriores entonces me da mucha pena dale al siguiente rápido y yo te digo para un algo y ya terminamos sigue 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 eso es un anillo de Andújar no podemos hablar de él sigue 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 eso es muy bonito pero bueno sigue 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 hasta llegar a lo de Córdoba sigue porque es para terminar porque es muy importante ahí ya está no la siguiente la siguiente mejor ya está bien para terminar solo quería hacerles ver que la tradición de los atlantes en todo lo que es Andalucía llegó hasta la época de los romanos porque estos son unas pizarras que aparecieron en Córdoba en una zona ahí no recuerdo suena exactamente donde se ven registrados el nombre de dos personajes con nombre Iberos cuyo clan o familia es la de los atlanteos escrito con D o sea quiere decir que en la propia época romana ahí existían dos Iberos que se consideraban descendientes del clan o de la familia de los atlantes está escrito en latín por supuesto en la forma latina pero la traducción es esa atlantes entonces que nos está demostrando esto que es una tradición muy larga que viene en toda la zona no solo en Jaén Córdoba y otros lugares en Dorsión también estamos encontrando evidencia pero más en Jaén por supuesto de que en esta región aquí había una tradición donde hasta la época en que llegan los romanos hispanos romanos existía esa tradición de gente que se sentía descendiente de los atlantes esto no me lo he inventado yo esto lo han encontrado arqueólogos está estudiado y está publicado y muchos años incluso antes de yo incluso que vine a vivir a España que vine a vivir en el año 94 así que espero que nadie se le ocurra decir que es también una cosa que me he falsificado yo para apoyar mi teoría entonces lo que quiero decir es que hay o no hay suficientes evidencias cuando conozcan mi libro lo lean lo estudien o si no quieren comprar libro no importa yo nunca vendo libro es la primera vez que traigo una conferencia de libro o sea pueden entrar en mis páginas web y ahí van a encontrar cientos de artículos gratuitos y casi todos mis libros están en capítulos gratuitos y ahora por favor el que quiera hacer una pregunta o una crítica lo que sea porque ya me han dicho que ya no tengo más resumiendo que tú crees que las pinturas esas están bien hechas así que no es un error y si le parece ser saco yo en conclusión que no le hicieron con el pein sino con un pincel porque un pincel sí, bueno sí, a la parte del canalito es así de todas maneras el pincel empezaba arriba que miraba abajo por lo tanto esa racha ese canal lo tuvieron que hacer eso no es un que chorrear a la cultura es una aclaración que lo hace en el espíritu muy bien muy bien y además que él conoce bastante eso bueno ¿alguna otra pregunta? ¿cómo va el documental que está preparando? si no tiene ningún tipo de vergüenza venía aquí si está muy lejos porque no le vamos a ir yo te quiero preguntar ¿cómo va el documental que está preparando? bueno rapidito es un documental que trata sobre el origen de las escrituras una teoría que llevo años también defendiendo sí es que lo necesitan para la cámara ellos también madre mía nunca habéis estado en una conferencia con tantos micrófonos esto que es parece una rueda de prensa bueno estamos ahora preparando un documental que nos va a llevar todo el año seguro y no creo que hasta mediados del año que viene se pueda estrenar va a demorar bastante y eso es una de las teorías que llevamos tiempo manejando de que aquí en la península ibérica hay escritura sistemas de escritura que se podrían estar utilizando probablemente desde finales del paleolítico pero bueno por lo menos las más seguras desde el calcolítico en esa estamos más seguras y bueno el proyecto ha interesado y ya hemos empezado ya hemos empezado y vamos a ver cuando lo terminamos y Jaén va a ser protagonista porque Jaén tiene por lo menos dos o tres sitios interesantes y puede que como mínimo salga uno trataremos que salgan dos porque es toda la península ibérica no solo Jaén hemos encontrado cientos de inscripciones muchas de ellas se pueden traducir incluso bien y lo más interesante repito es que la mayoría de ellas están perfectamente ubicadas por contexto arqueológico no datadas por los arqueólogos como del calcolítico del bronce o de finales del paleolítico hay algunas dataciones relativas quiero decir por ejemplo una muestra de carbón que está al lado de una inscripción que está en rojo la inscripción en rojo no se puede datar pero la muestra de carbón sí y la muestra de carbón está por encima de la pintura roja entonces sabiendo la fecha de la pintura negro se ha obtenido una datación post-cuen o sea ya sabemos que anterior a esa fecha o sea esa inscripción en rojo ya estaba hecha y eso nos está dando fecha hasta de más de seis mil años entonces claro el documental sabemos que va a ser una bomba va a ser revolucionario va a crear polémica de todos los colores y tal porque vamos a pasar de que la escritura la inventaron los sumerios a los egipcios a que aquí en la península ibérica ya estaban miles de años antes escribiendo y lo más preocupante quizás es que la mayoría de los signos que vemos en la escritura fenicia o tartésica ya estaban siendo utilizados aquí en la península ibérica desde miles de años antes entonces eso habrá mucha gente que le gustará que le llenará de orgullo pero habrá otros que le va a disgustar muchísimo pero muchísimo porque no es lo que está de alguna manera establecido en los esquemas en el paradigma histórico y oficial bueno alguna pregunta por favor parece que no eso me ha dado señal eso quiere decir que no he interesado mucho no, bueno mejor que nada aparte de los estudios todo esto que llevas ahí ¿hay alguna teoría científica sobre cómo se pudo la Atlántida desaparecer? sí sí, sí entiendo entiendo la palabra bueno como siempre digo suponiendo que realmente haya existido la isla Atlantis siempre digo eso es que es muy importante matizarlo porque los arqueólogos más puristas como me dicen ni aunque muestres mil mapas egipcios eso demuestra que la Atlantis haya existido en parte tienen razón porque lo que demuestra que la Atlantis haya existido la isla Atlantis es encontrarla bajo el mar y no hay otra entonces esos son los puristas que es lo que me dicen realmente no, que son muy rigurosos por supuesto que hasta que no encuentren no solo la ruina de la Atlantis sino hasta un cartel que día o el conto Atlantis no lo van a creer eso es una cuestión es lógico el arqueólogo es así no lo digo por crítica es porque se vuelve muy riguroso tan riguroso tan riguroso que es así no lo van a ver hasta que no encuentres la ciudad exactamente igual con los círculos concéntricos bajo el mar y tal algo que de por sí es imposible ¿por qué? porque si realmente existió una isla y esa isla se hundió por un choque de placas porque precisamente en el Golfo de Cádiz está el choque de placas de África con Europa un gran choque de placas que haya provocado que esa isla que a lo mejor no tenía una base muy sólida o que era una base volcánica se haya hundido el propio hundimiento de esa isla la ciudad las ruinas todas se amontona se convierte en ripios cae en el fondo le caen después toneladas y toneladas de kilómetros de sedimento encima imposible no la vamos a encontrar eso está claro pero sí podemos encontrar lo que estamos encontrando que no me dio tiempo a mostrarlo aquí restos de los puertos marinos de las anclas de los artefactos de las edificaciones de trozos de columna o sea ese ripio sí lo podemos encontrar y es lo que estamos encontrando y justo en el fondo del Golfo de Cádiz donde supuestamente debió haber estado esa isla las causas por lo que ya lo he adelantado se han manejado varias yo esto lo he hablado con muchos geólogos simbólogos sobre todo y en la zona en la que supuestamente estuvo la isla Atlantis si realmente existía una isla ahí dicen que había muchas posibilidades de que pudiera hundirse perfectamente por estar precisamente encima exactamente de la misma falla del choque de las dos placas tectónicas y además ya hay estudios científicos recientes que demuestran que desde el año 10.000 hasta la época del 1755 este gran terremoto tsunami que acabó con Lisboa y provocó no sé cuándo más de 70.000 muertos afectó a Cádiz a Huelva bueno desde hace 10.000 años más o menos hasta el de 1755 se ha ido sucediendo cada 1.500 2.000 años como casi como un reloj un gran tsunami con un gran deseísmo provocando catástrofes y catástrofes así entonces hay por lo menos 7 o 8 ya datados científicamente con capas de tsunamita que son los restos que dejan los tsunamis por lo tanto hasta el contexto sismológico digamos lo tenemos para explicar que realmente puede haber existido una isla que haya desaparecido en esa zona hola bueno aquí está Julio bienvenido muchas gracias muchas gracias casi casi ya bueno dos conferencias yo tengo una duda respecto a a la situación en concreto de lo que es la atlántida o la cultura atlántica sí no puede ser que esto venga de que cuando había un solo continente y el movimiento tectónico de las placas se fue separando precisamente si lo de Pangea que llamas no hubiese una cultura anterior y que ese sea realmente el origen de lo que se está hablando o se o se o se va mucho en el tiempo claro sí entiendo tu pregunta además es una pregunta que curiosamente me la hacen muchas personas yo no soy geólogo y casi no me atrevo a contestarla pero digo por lo que he leído de los geólogos según los geólogos esa unión de todos los continentes ocurrió hace no sé cuántos miles y miles de millones de años entonces por eso no podemos asociarlo según los geologías repito yo no soy geólogo no podemos asociarlo con la atlántida es solo por eso no por otra cosa es lo único que puedo decirte de verdad en ese sentido fue una cuestión de lo que plantea la geología ya está ahí no me puedo meter mucho bueno sí ya claro sí sí entiendo lo que quieres decir que a lo mejor los geólogos no están en lo cierto pueden estar claro que a lo mejor sí que a lo mejor no puede que a lo mejor ese pangea no existió hace mil millones de años sino a lo mejor hace diez mil años bueno sí hay gente yo he oído gente que me lo ha dicho que ha dicho por qué tenemos que creer todo lo que dicen los geólogos y a fin de cuentas son teorías como ninguno estuvo allí no tuvo una máquina de tiempo etcétera es verdad si uno empieza a buscar un poco ahí puede razonar la gente es libre de razonar pero yo como no soy geólogo no me atrevo claro bueno sí ahí hay unos libros es un solo un libro o sea el mismo libro es el libro sobre el documental de National Graphics el libro en que se utilizó para el documental y lo interesante que tiene el libro para el que quiera llevárselo es que aparece información inédita que no sale en el documental porque no dio tiempo de ninguna manera a incluirlo en el documental ahí hay fotos inéditas y cosas que no han visto nadie de hallazgos bajo el mar de cosas muy interesantes que creo que les va a gustar mucho el precio bueno en internet en amazon eso creo que está por cerca de 20 euros creo que es 15 me parece 15 euros el que quiera y si no no pasa nada da igual yo siempre todo el mundo sabe que yo pongo la información allí de manera libre lo que pasa es que me han dicho trae libro trae libro bueno ya está no hay más ah sí ah hola que tal juan señor interesante sí yo creo que sí además con este micrófono yo te pongo este gracias gracias señor georgio es un honor tenerte tenerte en jaén después de esta investigación pero nunca entiendo porque pides disculpas continuamente por vincular y reiteradamente además durante esta conferencia hasta las tíos si me lo permites sí por vincular por vincular a jaén con la atlántida tenemos tanto complejo de inferioridad en jaén que parece que cuando se descubre me ha llegado me ha llegado eso claro que cuando se descubre aquí algo que tiene que tiene alguna importancia sentimos como vergüenza social bueno es que no entiendo es que no entiendo por qué pides disculpas de haber encontrado alguna relación histórica bien trabajada como lo demuestran tus comunicaciones bien estudiada que vincule de alguna forma no de forma original pero sí vincula a jaén con la atlántida con la existencia de la atlántida vengo aquí a reprochártelo no pero lo acepto perdóneme a reprocharte que sí estoy bastante y agradecerte el nombre de jaén que que hables de jaén y de sus orígenes con 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 todo la falta de pudor que hace falta y con la cientificidad y el trabajo cultural que estás haciendo tan impresionante muchísimas gracias aparte de agradecerte el honor de estar con nosotros aquí el trabajito ha costado también que vengas muchísimas gracias una sugerencia que el documental de Cameron lo pongas al inicio de tu conferencia porque seguro que hay algunos de nosotros que no lo ha visto alguna vez y no han entendido bien la la relación primigenia entre jaén y la atlántida tú la das por supuesta porque tus estudios son muy exitosos pero nada es una sugerencia no sí tiene razón he asumido como que todo el mundo lo ha visto ya pero bueno y a veces pienso no voy a estar aburriendo a la gente con una imagen que habrán visto ya tantas veces lo he dicho es un honor tenerte en jaén muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a usted gracias a usted bueno pues si hay alguien más que decir algo vale te pongo esto cerca para que se venga bueno yo te he dicho para que se venga la cámara yo me explico como en jaén teniendo ese privilegio de tener una ciudad a patrón de la atlántida que describe Platón influenciado por Solombo no haya hecho por lo menos una maqueta en los museos donde los generos pueden verla porque se ha destruido yo he llevado paso a paso todas las excavaciones arqueológicas que han hecho en Marroquieva la he visto todas hacían la excavación se veían la estructura de la vivienda de clavar los palos porque era de de madera a las de época calcolítica y luego después entraba la máquina para y hacía aparcamiento y bloques de piso pero es que no es eso solo tenemos en el cerrillo de los robles y al lado de Cuétara las dos almazanas más grandes que han aparecido de época romana en el mundo romano las más grandes y la historia dice que aquí hasta el siglo XVII más o menos los historiadores que han escrito sobre el olivo no llegó la cantidad de olivos pues siempre la historia antigua hay que decir que hasta ahora hasta ahora porque después puede aparecer algo distinto han aparecido esas dos almazaras que confirman que en época romana hasta ahora fue la primera productora mundial de aceite porque son las más grandes juntas aunque por antes que eran aparecidos sueltas varias con persillos de ese tipo y sin embargo ahí están ya era de jamargo y otra capaz con chino es que ojalá genero yo creo que no me voy a decir que no sé por qué no sé por qué es así pero ya ves que hasta ese señor se ha dado cuenta que yo tengo me siento como un poco avergonzado y es verdad porque es que me lo han transmitido en la sensación que parece que como que hay una vergüenza no sé parece que de la historia se está politizando o la tienen unos cuantos señores y nada más que lo que ellos dicen lo que van y el resto somos tontos digo yo 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 mira yo me voy a hacer una autocrítica que yo creo que el principal culpable quizás de lo que ha pasado con Marroquíes Bajos y de que no se hayan ni maquetas ni se quiera prácticamente hablar de ello ni mostrar probablemente haya sido yo porque como hace ya 2004 lo asocié con la Atlántida ya eso se sabía entonces como digamos de alguna manera el paradigma oficial el paradigma académico es que es un mito que se inventó Platón y es que los arqueólogos no quieren saber nada de la Atlántida pero nada o sea esa asociación ellos piensan estar poniendo la maqueta bueno de hecho de una exposición que se iba a hacer donde se iba a presentar una réplica de la vasija fue retirada porque no porque eso trae que la gente viene que lo de la Atlántida que no o sea probablemente sea culpa un poco de eso la visión oficial es que no se quiere que se asocie eso con la Atlántida de ninguna manera Juan Pedro Juan Pedro Juan Pedro te voy a contestar yo un poco si me lo permite aquí tenemos una ciudad tipo un petit comité maravilloso Juan Pedro aquí ni yo ni nadie que está trabajando con esta investigación ha dicho ha dicho que la ciudad que se ha encontrado en Marqués Bajo fuera la capital de Atlante es una ciudad tipo Atlante con anillos fosos y que cubre un patrón y como ya comenté ayer también a una pregunta en Granada nosotros venimos de la cultura megalítica que se desarrolla en el sur de la península ibérica en el actual territorio de la luz y que se expande por toda la coloniza atlántica haciendo por cierto la primera vertebración de Europa es decir cuando como tú sabes en el sur se han encontrado más de 200 millones que se han encontrado a más de los muchos a más de los nuevos o de los de los que etc esa cultura necesitó unos grandes conocimientos y una gran organización social porque esos enormes peñascos orientados astronómicamente no los mueven cuatro garrulos se necesita crear una excelente agrícola liberar a mucha cantidad de personas para que se dediquen a hacer esas grandes construcciones por tanto ya en una cultura más antigua que la cultura atlántica tenemos aquí en el sur de la península ibérica en el actual territorio andaluz pues una gran organización social que según van evolucionando los siglos de los milenios desemboca en la cultura atlántica donde se han encontrado evidencia tanto arqueológica como en Jaén porque vamos a mí como un neófito en la materia pero por poquillo que me he que he leído y he investigado me indignan que algunos arqueólogos de la universidad de Jaén digan que eso es una macroaldea una ciudad como han dicho catedráfico de la universidad de la universidad de Estados Unidos que era la más grande del mundo entonces no se puede decir macroaldea era una gran ciudad y además con conocimientos de ingeniería hidráulica sin embargo eso se está silenciando y a lo que dice de la maqueta yo estoy contigo en que hay una barbaridad en que ya que han cometido la atrocidad de cuando se estuvieron descubriendo esos grandes descubrimientos de Marroquía Bajo no poner la universidad de Jaén porque a los directores a los rectores y a los responsables de la universidad de Jaén más que a los arqueólogos o yo responsabilizo de no haber dado la voz de alarma a las autoridades políticas y demás para que ese barrio que se iba a construir en el boulevard lo hubieran derivado a otro sitio y se hubiera puesto en valor una cosa que hubiera dado una gran economía a Jaén hubiera traído muchísimo dinero y que sin embargo no se ha hecho entonces al menos la universidad se hubiera tenido y hablo a su dirigente una mínima conciencia de lo que es la ciencia con mayúsculas no la ciencia con mayúsculas debían de haber ido según iban haciendo las excavaciones ir reconstruyendo una maqueta de cómo era eso y darlo a conocer a la gente sin embargo todo se ha ocultado pero bueno ya tenemos ahí que un gran porcentaje de ese yacimiento de 115 hectáreas único en el mundo que ya están preguntando a Giorgio desde todos los países del mundo cuándo pueden venir a ver Marroquíes Bajos sin embargo aquí a las autoridades culturales y políticas todavía no se le ha ocurrido que al menos los solares que no se han construido se pongan en valor y se y se reconstruya lo que se puede reconstruir y en un sitio de esos mismos solares o en otro se haga una gran maqueta porque fijaros que Estados Unidos que no tiene historia pues se inventa Diné Irlanda se inventa lo que sea y lo exporta a todos los países y saca dinero y nosotros tenemos aquí la gallina de los huevos de oro y la estamos dejando o tirada entonces la responsabilidad de lo que está pasando yo no se la he hecho en definitiva solo a los responsables de la Universidad de Jaén que tienen muchas o a los políticos y autoridades culturales que tienen muchas sino la principal responsabilidad nos la tenemos que echar a nosotros mismos porque los jienenses y yo me meto somos unas personas muy apáticas nos preocupamos muy poco de lo nuestro y solo sabemos criticar cuando estamos en los bares o cuando pasa esto o lo otro y tenemos que aprender a ser responsables y a empezar a hablar bien pero primero nosotros y bueno todavía están en nuestra mano pedir a las autoridades universitarias a las autoridades políticas que los solares que quedan que los pongan en valor que pongan a trabajar a los arqueólogos que hagan una buena labor que reconstruyan lo que se puede reconstruir y que hagan aunque sea en un sitio aparte pues una ciudad idealizada de lo que era porque se tiene mucha documentación porque aunque se ha enterrado como aquí está la que ha hecho recientemente en el estudio hay mucha documentación para poner en valor lo que se pueda poner por tanto que la ciudad de Marroquíes Bajos no es la capital de Atlantes pero es una ciudad tipo Atlante y al ser la cultura Atlante una cultura que proviene ya de otra gran cultura como era la del megalítico pues no iba a tener una sola ciudad tendría varias ciudades y una de ellas era esta de aquí como después cuando se quiera evolucionando la historia pues tenemos de la cultura megalítica llegamos a la cultura de Atlante y luego en la siguiente evolución desembocamos en Tarteso donde la metalurgia como sabéis con el bronce y demás da unos pasos de gigante pero es que es curioso como al estar toda esta gran escultura en el sur de la península ibérica concretamente en el territorio de Andalucía en el territorio de Andalucía pues no interesa darla a conocer ni divulgarla y entonces tenemos que la cultura megalítica la cultura Atlante la cultura tartésica prácticamente no se nombra sin embargo cuando hay descubrimiento en el norte de la península eso si se magnifica y recientemente he escuchado en un programa de Ana Pastor con mucha audiencia de la secta decir que el hombre más antiguo de Europa era el hombre de Atapuerca con 800.000 años una mentira y todo el mundo se queda tan callado cuando tenemos que se ha descubierto antes el hombre de orde con 1,6 millones de años y nadie ninguno de aquí nadie hemos oído a decir pero qué barbaridad bueno y acabo porque no he hecho nos queda un poquito si alguien quiere preguntar algo más antes de que nos echen de aquí a patadas si quiere alguien preguntar algo más bueno pues lo damos por cerrado muchísimas gracias por vuestra por vuestra asistencia y ya está y ya está gracias gracias